Se pone más que interesante el caso denunciado por Nuria Piera, el de la supuesta falsa médico cirujano Carla Moya. Nosotros también hemos hecho nuestras indagatorias en Venezuela. Ahora, yo quiero aclarar algo, porque hay mucha gente que ha malinterpretado esto. ¿Cuál es mi tesis en este caso? Muy simple. Que como el ser humano se equivoca, estamos de manera evidente simplemente ante un error del trabajo de investigación de Nuria Piera. Que eso es algo normal, que eso a Nuria no le va a restar nada, que a pesar de eso ella seguirá siendo la comunicadora más importante e influyente de República Dominicana. Se lo ha ganado. Nadie puede arrebatarle ese título, ese mérito a Nuria. Yo no soy de los que dicen, Nuria no tiene título de periodista. Por lo tanto, a ella no le luce estar denunciando gente que no tiene título. Ese argumento para mí no tiene sentido, porque la comunicación como tal existe como carrera, simplemente porque a un magnate de nombre Joseph Pulitzer, por ejemplo, se le ocurrió que así tenía que ser. E hizo los primeros donativos económicos para que universidades norteamericanas desarrollaran la comunicación como carrera. Si Joseph Pulitzer no hace eso, difícilmente veamos hoy la carrera de comunicación social en República Dominicana, en Inglaterra, en Estados Unidos. O sea, así es como surge ese tema del periodismo, de la comunicación, de ese elemento investigativo que se expone a una cámara. Eso como carrera académica se le debe históricamente a Joseph Pulitzer, en honor a quien también tenemos los premios Pulitzer. Lo que hace Nuria no compromete la vida de una persona, lo que hace un médico sí, por lo tanto, es más que importante lo que hace ella y lo que en su momento también hace Alicia Ortega y Ulisa Céspedes. Eso está fenomenal, eso está bien y Nuria hace un aporte a la sociedad con esto. Yo sí he criticado, sí he dicho, no es justo que usted venda como comunicación cuando usted, y él lo sabe porque ella es abogada, Nuria es abogada. Ella sabe perfectamente que bajo el manto de la ley ella no puede penetrar en la propiedad privada e invadir a una persona argumentando que está haciendo un ejercicio de comunicación. La primera que sabe eso plenamente es Nuria Piera. Ahora, ¿qué es lo que vimos en este caso? Que Nuria se equivocó y ella misma en la segunda parte del reportaje de Carla Moya lo admite. Yo quiero que usted vea los próximos 10 segundos, son como 10 o 15 segundos, en donde Nuria Piera literalmente admite que cometió un error. Veanlo. La semana pasada presentamos el caso de una venezolana que dice ser doctora en Venezuela, médico en Venezuela. Nosotros lo que tenemos constancia es que es abogada, no doctora. Pero lo importante en este momento ahora es que en el país ella no está acreditada, ni su certificado está acreditado como bueno y válido y tampoco ha hecho una revalidación del título. Lo que hace que supongamos que sea doctora, cosa que creo que no es, pero supongamos que lo sea, pues se está trabajando de forma ilegal en el país. Y hay leyes para evitar esto. Miren, en esos poco más, poco menos de 10, 15, 20 segundos, Nuria dijo, nosotros investigamos y lo que hemos descubierto es que ella es abogada, punto uno. Luego, inmediatamente dice, pero si ella es médico, no hizo el proceso y admite Nuria que Carla Moya no se regía por las leyes de República Dominicana. Señores, a Nuria no le luce eso. ¿Por qué no? Porque en el reportaje anterior ella dijo explícitamente que Carla Moya no era médico. Sin embargo, ahora en esta segunda parte, Nuria Piera está haciendo el ejercicio correcto. Entiéndase que ella misma se enmendó la plana, ella misma se corrigió acertadamente, solo que omitió decir, me equivoqué. Porque ahora con esa declaración que ustedes acaban de ver, la propia Nuria Piera le está dando el beneficio de la duda a la persona que ella está acusando de que es una falsa doctora en medicina. Y ese es, Nuria, el ejercicio correcto. Porque ahora en la segunda parte tú le diste el beneficio de la duda, lo que le quitaste en la primera. Y ocurre que el derecho no se lo inventó Nuria Piera. Ocurre que el derecho no se maneja como nosotros por morbo querramos. No, el derecho está ahí. Y en el derecho existe la presunción de inocencia. ¿Y qué fue lo que mostramos nosotros en un capítulo anterior? Bueno, la documentación del equivalente al Ministerio de Salud de Venezuela, en donde se decía que esta señora había cursado la carrera de medicina. Pero esta semana nosotros volvimos a llamar y descubrimos, y esto no lo sabíamos, que en Venezuela la complejidad de la carrera médica, oigan lo que voy a revelar, hace que cualquier médico general sea el equivalente a un médico con especialidad en República Dominicana. Por lo tanto, en Venezuela, por default, usted cuando se gratuita es médico cirujano. Médico cirujano en esto, médico cirujano en aquello. ¿Por qué? Porque la medicina general en Venezuela es mucho más extensa que lo que se estila en República Dominicana. Pero además, también tenemos un correo, y estoy pidiéndole a ese funcionario que me autorice a ponerlo en pantalla. Voy a hablar con él otra vez. Donde se dice, certificación del Ministerio de Salud de Venezuela, de que ese señor es médico. Es médico. Ahora, como bien Nuria apunta en este segundo reportaje, lo que no hizo en el primero y debió hacer de entrada, es lo siguiente. Ella dice, a nosotros, Nuria dice, a nosotros no nos consta que ella sea médico. Es muy diferente a negar, como hizo en el primer reportaje, que ella fuera médico. ¿Qué motiva a que Nuria Piera, en este segundo reportaje, le dé el beneficio de la duda a esta señora? Respuesta. Ese documento que ustedes vieron en su pantalla y que van a ver otra vez. Ese documento oficial que dice que esa señora es médico cirujano. Ah, otra cosa. Otra cosa interesantísima que plantea Nuria. Que cuando investigó ahora, plantea Nuria que descubrió que ella llevó materias de medicina. Queriendo decir, como que no terminó la carrera. Y aquí tenemos que aplicar el sentido común. Porque por más disímil que sea Venezuela políticamente de cara a Estados Unidos, uno imagina que el sistema universitario tiene que ser más o menos homogéneo. Uno imagina que tienen que regirse por los mismos protocolos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque es muy difícil que usted diga en un documento universitario, usted diga médico cirujano, refiriéndose a una persona que aún no lo es. Lo más seguro es que en cualquier universidad del mundo, si aparece el nombre de una persona y se le dice la profesión X, es simplemente porque esa persona ya cursó esa carrera. No porque esa persona, o sea, la termino quiero decir, no porque esa persona está llevando esa carrera. Hubiera dicho ahí el documento del que yo mostré, hubiese dicho estudiante en medicina. Hubiera dicho eso, estudiante en medicina. Lo otro es que ella entrevistó a la presidenta de la Asociación de Cirujanos Plásticos de Venezuela. Perfecto. Número uno, la entrevista está editada. Sería interesante ver la entrevista íntegra como tal. Lo segundo es que suponiendo que sea bueno y válido lo que dice la señora que ella entrevista, lo cual puede ser, ¿por qué no? Tenemos que decirnos, bueno, ella dice ahí que ella no reconoce a esta señora y que usualmente cuando usted entra a la Asociación de Cirujanos Plásticos de Venezuela, se conocen entre todos. Señores, no todos los profesionales de un área X están ingresados o pertenecen a una asociación de cirujanos de ese ámbito. Ya sea economistas, ya sea médicos, ya sea abogados o ya sea empresarios. Por ejemplo, el Conep, usted imaginará que el Conep agrupa a todos los empresarios de República Dominicana porque es la asociación que los representa. Ah, pero, oh sorpresa, Pepín Corripio, la familia Corripio, Manuel Corripio, no pertenecen al Conep. A mente que el Conep, cada vez que se arma un lío, tienen que ir corriendo a la casa de Pepín. Pero Pepín Corripio no pertenece al Conep. Nunca ha pertenecido, nunca le ha interesado. Así mismo, hay profesionales que por H o por Y simplemente no pertenecen a un gremio. Y los gremios no son un asunto regido por ley. Los gremios son un asunto que se hace de manera autónoma en todas partes del mundo. Es así. Y lo que logran muchos de estos gremios es una especie como de reconocimiento político-social de cara al Estado para tener un poco más de poder y obligar o tratar de hacer que distintos profesionales pertenezcan a dicho gremio. Aquí hay un caso de un médico cirujano muy famoso, quizás el más exitoso de todos, que no pertenece a la Asociación Dominicana de Cirujanos Plásticos. Nuria lo conoce, Nuria sabe perfectamente de quién hablo, porque Nuria le hizo múltiples reportajes a ese cirujano. Bueno, ese señor no pertenecía a la Asociación de Cirujanos Plásticos. ¿Por qué? Bueno, porque él era el más exitoso. Él era groseramente el más exitoso, o es todavía, el más exitoso. Y a él nunca le interesó pertenecer a eso. Él estaba allá arriba y los que pertenecían al gremio de cirujanos plásticos estaban allá y él los veía. O sea, y él sentía que pertenecer a ese grupo era rebajarse. No digo su nombre porque ese hombre ya está tranquilo, ya él y Nuria hicieron las paces, dejaron eso así, que bueno, son amigos, no sé. Por eso no menciono su nombre. Pero Nuria sabe perfectamente de quién estoy hablando. Ese hombre nunca le interesó pertenecer al gremio de los cirujanos plásticos. ¿Por qué? Porque él era y sigue siendo el dios de las cirujías plásticas en República Dominicana. Y él, y yo lo comprendo, pertenecer a ese gremio era como rebajarse a compartir con esa gleba, con esa chusma. Por eso nunca lo hizo. Y por eso, por ese desdén justificado por lo más, hicieron hacerle pagar. Entonces, si Carla Moya no pertenece a la Asociación de Cirujanos de Venezuela Plásticos, cosa a la que no está obligada, pregúntele a cualquier abogado, un gremio no puede exigirle a un médico que cese su práctica porque no pertenezca al mismo. Porque la ley, aquí y en cualquier parte del mundo, también pregúnteselo a un abogado, la ley reconoce al médico. La ley no reconoce al especialista que pertenece a un gremio. Por lo tanto, la ley lo que te exige a ti, la ley lo que te exige a ti es que estés avalado por el execuátero. Y ahora Nuria lo que deja ver claramente, en base a sus propias palabras, es que ella abre la posibilidad, porque ahora la dudó, ahora le dio el beneficio de la duda a Carla Moya, lo que debió hacer al principio. Lo que Nuria reconoce ahora es que ella puede ser médico, pero como dice ella misma y le exige, y hace bien no iré con esto, es la homologación en República Dominicana, que es ahí donde Carla Moya está en falta. Y para que ustedes vean que esto no es un asunto para defender a Carla Moya, es muy posible, porque también investigué eso, y la información que tengo hasta ahora, al menos en este punto, coincide con Nuria, es que para trabajar en República Dominicana, en lo que homologaba el título, o en lo que resolvía eso, ella hizo un entendimiento con una médico local que es amiga de ella, para usar su S4. Eso se plantea en el reportaje de Nuria, y repito, yo por mi lado también tengo esa información, porque investigando el tema me encontré con eso. Conexiones con las partes interesadas. O sea, ahora, aquí el tema sigue siendo lo que Nuria negó en el primer reportaje, que ahí fue que se le fue la mano, que ella no es médico, que no es médico, que no es cirujano. Cuando en Venezuela, eso está a tiro de simplemente verificar con la cédula de ella, que por eso puse la cédula en su momento, y la vuelvo a poner ahora, para que usted mismo haga el ejercicio. Simple. Entonces, ¿ante qué estamos? Bueno, Nuria se equivocó en una parte, y Nuria acertó en otra, pero cae de malo en equivocarse. Nuria no va a dejar de ser quien es en este país por eso, la más admirada y temida figura pública, y qué bueno, qué bueno que sea así, porque eso es beneficioso para la democracia. Tener una figura como Nuria, a la cual hasta el presidente le tenga miedo. Eso está muy bien. Eso es parte de la democracia. Nosotros lo que hemos querido es sencillamente decir, bueno, miren, para que ustedes vean, nadie es perfecto. Nuria es un ser humano. Yo me he equivocado. ¿Cuál es el temor con admitir un bendito error? Y ahí es donde yo me enfrento con Nuria y con quien sea. ¿Cuál es el bendito problema? Somos seres humanos. ¿Usted se equivocó? Sencillamente, párese frente a esa bendita cámara y diga, mire, la semana pasada el reportaje este, resulta tal cosa, mire, me equivoqué. No ha pasado nada. Somos seres humanos. Somos hijos del azar. Somos hijos del infortunio. Somos hijos del error. A mí no me interesa ser yo quien le haga entender eso a Nuria. Que ella es un ser humano y que carajo se puede equivocar. Porque en todo caso, mi compromiso es con mi audiencia. Y el que quiera seguirme viendo después de esto. Ahora, yo no puedo mentir. ¿Sentido? Por eso cuando me equivoco, ustedes lo saben, porque ha pasado, yo me paro frente a esa cámara y digo, me equivoqué en tal cosa, tan, 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 tan. ¿Por qué? Porque soy ser humano. Y porque no me niego a aprender de mis errores. Cada vez, por ejemplo, que una fuente se equivoca conmigo y digo algo que caramba, ¿qué yo hago? Yo reajusto el filtro. ¿Para qué? Para, por lo menos, no cometer un error por esa línea. Así tiene que ser. Pero usted no puede estar consumiendo contenidos pensando que fulano es Superman, pensando que fulano es Roger Penrose, porque hasta el eminente físico Roger Penrose, vivo todavía, a menos de avanzada edad, admite sus errores, porque hasta Einstein, en su momento, vivo, también admitió sus errores. Entonces, ¿cuál es la vaina con el tema de admitir que usted se equivocó, que se excedió? La pregunta del millón. ¿Por qué Nuria ahora le da el beneficio de la duda? Porque ella misma vio, aunque no lo dijo, que la muchacha esa, la señora esa, es médico. Ahora, sí acertó Nuria, para que ustedes vean que todo es un ejercicio, sí acertó cuando planteó el tema de que ella ejerció en República Dominicana con el S4 de una amiga. Porque yo puedo decirlo porque también tengo esa información por otra vía. Pero, nunca lo que ella dijo en su primer reportaje, que esa señora no era médico. Es al revés. Es más, el sentido común me dice a mí que probablemente esa señora es al revés. La carrera que dejó con materias fue la de derecho. Y la carrera que en efecto terminó fue la medicina. Es al revés, Nuria. Ah, y lo otro. El tema que, un dato para ti, Nuria. El tema que tú planteas en el reportaje de que el esposo de ella, que es mercadólogo y que la gente lo vio, la gente lo vio en la sala de cirugía pasando, pasando, medicamentos y utensilios. Nuria, si tú investigas un poco más el tema, tú vas a saber que por un asunto de ahorrarse costos, en la sala de cirugía, los médicos no contratan personal certificado. y aquí estoy revelando una bomba. Los médicos contratan a cualquier carajo que tenga un mínimo de discernimiento para que, y le dicen, ah, meto así, meto así, y se ahorran 20, 30. ¿Ustedes sabían eso? En una sala de cirugía profesional solamente están el médico y el anestesiólogo. y el anestesiólogo porque eso es grave, que si no, también cualquier carajo ponen ahí a ponerte la anestesia. Repito, y que me digan los cirujanos que eso no es así, en una bendita sala de cirugía, los únicos profesionales son el médico que opera y el anestesiólogo. Después, todo lo demás son, ven tú, ponte ahí, mira, con esa cosa que tú ves ahí, límpiame eso y pásamelo. ¿Para qué? Para pagarle 5 mil pesos, para pagarle 3 mil pesos y ahorrarse todo ese dinero. Estoy esperando que tú hagas el reportaje. Tienes que hacerlo. Esa es otra realidad del negocio de la cirugía en República Dominicana. Y ya, me quité. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. GBC 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 GBC